¡Muy buenas del experto! Algo que vas a tener que hacer casi siempre en todas las aplicaciones es cargar imágenes, ya sea desde un servidor remoto o desde tu propio dispositivo. En el sistema clásico de vistas nunca existió una forma oficial, siempre teníamos que utilizar librerías de terceros y, oh sorpresa, en Jetpack Compose tampoco lo tenemos. Durante un tiempo en la librería de Acompanies, que te voy a dejar un enlace en la descripción, teníamos varias formas de utilizar las librerías más típicas, como eran la de Glide y la de Coil. Pero finalmente se decidió eliminar de Acompanies estas opciones y que la librería de Coil que lo había soportado fuera como la estándar para utilizarla en nuestros proyectos. Además, como Coil está basada en corrutinas, encaja bastante bien en toda la filosofía de Jetpack Compose. En este artículo vamos a ver cómo utilizar la librería de Coil, pero también cómo cargar los iconos que nos provee la librería de Compose, pero también cómo cargar los nuestros propios desde los resources de nuestra aplicación. Pero vamos a empezar por Coil. El componente que nos permite cargar imágenes tiene un nombre muy sencillo, se llama Image o Image, y que nos permite cargar imágenes de distintas formas, como por ejemplo desde un Bitmap, pero lo más habitual será utilizar un Painter. El Painter no hace más que definir lo que tienes que pintar en esa imagen. La librería de Coil nos va a ofrecer un Painter que de forma muy sencilla nos va a permitir cargar imágenes desde Red. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las dependencias, al Build.Gradle, y añadir la nueva librería Coil Compose. Vamos, sincronizamos, y antes de que se nos olvide, vamos a irnos también al Android Manifest para añadir el permiso de Internet. Esto seguro que se te olvida en cada aplicación, como a mí me ocurre. Ahora nos vamos a ir a nuestro ejemplo, y donde antes teníamos un fondo rojo, lo vamos a eliminar, porque ya no vamos a usar este fondo. Lo que vamos a hacer es cargar una imagen. Image con un Painter. Lo único que tenemos que hacer es utilizar un Remember Image Painter. Ya hablaremos de todo esto sobre los Remembers en otro vídeo. Aquí nos ha cargado la sobrecarga de Request, pero podemos borrar esto. Como ves, hay varias sobrecargas y la que tenemos que utilizar es Data. Pero vamos, con no poner nada, simplemente pasarle un string e indicarle la URL que queremos cargar sería suficiente. Yo voy a utilizar esta de Lore en Pixel, que es una página que nos permite utilizar imágenes de prueba para cargar en los ejemplos. Y luego tendríamos un Content Description, que es el que define lo que se ve en esa imagen. Lo ideal es poner algo representativo para que las personas que no pueden ver puedan escuchar este texto y les dé una idea de lo que se ve en pantalla. En mi caso, le voy a poner Null para este ejemplo. Vamos a poner esto en líneas separadas y un problema que vamos a tener con las imágenes desde Red es que no las vamos a poder ver en la preview. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar en un dispositivo. Para ello, aquí en vez del Batón Text, vamos a cargar el Media Item que estamos creando. Ejecutamos la aplicación y nos carga la imagen aquí arriba. De momento, esto todavía no es lo ideal, pero quiero enseñarte un par de cosas más que se pueden hacer de forma muy sencilla con Coil. Se pueden configurar muchas cosas, pero vamos a ver un par de ellas que son muy sencillas y que te pueden venir muy bien. La primera de ellas es que podemos definir aquí un Builder en el Remember Image Painter. Vamos a darle el nombre de Data a este argumento y vamos a añadir otro argumento extra, que es un Builder. En este Builder podemos definir todo lo que necesitemos. Por ejemplo, nos permite definir transformaciones que lo que van a hacer es modificar la imagen de la forma que queramos. Existen varias creadas por defecto, como por ejemplo, Circle Drop Transformation, que si lo ejecutamos, veremos que nos muestra la imagen de forma circular. Aquí lo tendríamos. Si, por ejemplo, sabemos que la imagen va a tardar un poquillo en cargar, a lo mejor queremos añadirle un pequeño extra, como una animación de Fade In y Fade Out cuando se carga. Para ello podemos utilizar el método CrossFade y habilitarlo. Esta coma de aquí sobraría, porque son líneas independientes, no son parámetros del Builder. Así que volvemos a ejecutar. Y ahí hemos visto cómo ha hecho el efecto de Fade In. De estas transformaciones que veíamos antes, voy a quitar el CrossFade para que nos tarde un poquillo menos, tenemos varias distintas. Además de esta, tenemos otra que permite un Blur, Blur Transformation. Este requiere el contexto, así que podemos hacer localcontext.current. Esta es la forma de recuperar el contexto en cualquier Composable. Si lo ejecutamos, veremos que nos aparece la imagen con Blur. Podemos definir también la cantidad de Blur, etc. Y luego hay otras como Gray Scale Transformation o Grounded Corners Transformation. Con todas estas, pues ya tenemos varias por defecto para transformar nuestras imágenes, pero por supuesto podríamos crear las nuestras propias. Bueno, el Builder este lo vamos a quitar porque no necesitamos modificar nada, pero sí que necesitamos mejorar esto un poquito. Vemos que la imagen no está ocupando todo el espacio que debería, sino que solo está ocupando los 400 píxeles que estamos pidiendo por aquí a la imagen. Para ello, la imagen necesita un modifier donde le vamos a decir que ocupe todo el espacio disponible. Fill Max Size. Ejecutamos. Y vemos que ahora ya sí nos está ocupando toda la altura, pero no toda la anchura. ¿Por qué? Porque la imagen no da lo suficiente como para ocupar todo el espacio del ancho. ¿Esto cómo podemos modificarlo? Igual que en las imágenes originales, en el Image View, teníamos un Scale Type, aquí también tenemos otro argumento que se llama Content Scale. Así que podríamos venirnos aquí y decirle Content Scale y hay un montón de Content Scale distintos. El que nosotros estamos buscando, el Center Crop original de las vistas clásicas, aquí se llama Crop. Así que podemos utilizar Content Scale punto Crop y al ejecutar, ya veremos que sí que nos utiliza todo el espacio. Así que ya estamos muy cerca de lo que necesitábamos para las celdas de nuestro grid. Pero si recuerdas, y te vuelvo a dejar por aquí la imagen, además de la imagen de fondo, teníamos también un icono que representaba si esa imagen era un vídeo o era una foto. Para hacer esto, vamos a utilizar los iconos que nos provee la librería Jetpack Compose. Siempre podríamos añadir un Drawable a nuestros resources, pero vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos con Jetpack Compose de cargar los iconos directamente desde una fuente de iconos. Para ello, como estamos en un box, aparte de la imagen, vamos a añadir un icon. Este es el objeto más habitual para representar un icono en nuestra aplicación. Lo primero que nos está pidiendo esta sobrecarga es un painter, pero no vamos a usar esta. Vamos a utilizar otra sobrecarga que nos permite añadir un image vector. Estos vectores los podemos encontrar en icons.default. Y vamos a buscar alguno de play. Tenemos aquí, por ejemplo, play arrow. Vamos a nombrar el argumento con image vector y le vamos a añadir más cosillas. Por ejemplo, el content description también es necesario. Lo volvemos a poner a null en este caso y modifier, le vamos a poner un tamaño a este icono que va a ser siempre el mismo, modifier.size. El size identifica que le vamos a poner al alto y al ancho el mismo tamaño de 92 dp. Está en minúscula y cerramos el paréntesis. Con esto y si recargamos la preview vamos a ver un icono de play con un tamaño de 92 dp. Si te fijas, hemos utilizado icons.default, pero hay varios tipos de iconos que podemos usar. Tenemos el field que es el equivalente al default, pero también tenemos otros iconos, a ver si aparecieran por aquí, que son el outline, el rounded, sharp y two-tone. Por ejemplo, vamos a usar el outline para que veáis otro diferente. Cortamos el play arrow y le vamos a recargar la vista y aquí vemos que el icono pues es outline, solo muestra la línea de fuera y no está reyendo. Y como estos, pues hay un montón. El two-tone hace la parte de fuera más oscura y la de dentro un poco más gris en vez de tan negra. Bueno, vamos a dejarlo en el default, pero aún así nos faltan tres cosas por aquí que no están funcionando muy bien. La primera es que el color del icono no debería ser negro, sino blanco. La segunda, que el icono no se corresponde con el que veíamos que era un círculo por fuera con un play dentro y la tercera, que el icono no está centrado. Lo primero, para cambiar el color del icono, simplemente tenemos que usar el atributo tint y le podemos poner color.white. ¿Qué hacemos con el icono? Pues no se corresponde y tampoco tenemos esa versión del icono en los iconos por defecto de Material. Lo que podemos hacer es proveer otra librería que nos provee Compose que se llama Android Compose Material, Material Icons Extended. Con esto nos va a dar ese set de iconos extendidos y vamos a tener todos los iconos que podemos encontrar en las guías de Material. Ahora, si nos vamos a la Main Activity, en Icons.default encontraremos muchos más, como por ejemplo un Play Circle Outline, que es el que necesitamos. Y por último, para centrar el icono tenemos dos opciones, o centrarlo en el box y decir que todos los hijos van a estar centrados, o centrarlo en el propio icono. Está un poco igual, pero bueno, en este caso lo vamos a centrar aquí en el box con el Content Alignment Alignment.Center. Y ahora ejecutamos esto y lo vamos a ejecutar en el dispositivo, porque si no aquí no vamos a ver el blanco sobre blanco. Ya vemos aquí el icono blanco centrado y con la apariencia que queríamos. Pero imaginemos que en vez de tener el icono aquí lo tuviéramos en Resources. Es muy sencillo porque si recuerdas teníamos una sobrecarga de icon que recibe un Painter, así que solo tendríamos que hacer Painter igual a Painter Resource y aquí decirle el draw que queremos cargar. En este caso no tenemos ninguno creado, pero bueno, dice Launcher Foreground. Con esto ya cargaríamos de los Resources. Así que si tienes los iconos en Resources o cualquier otra imagen, con el Painter Resource la puedes cargar sin problema, tanto en un icon como en una imagen o cualquier objeto que acepte un Painter. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para cargar imágenes, también tenemos los textos y también para mostrar u ocultar el icono en función de si lo necesitamos o no. Ya veremos cómo se hace eso. Pero de lo que aún no hemos hablado es de cómo proveerle esa información a esos Composables. Para esto es importante entender cómo funciona el estado en Jetpack Compose. Y en el siguiente vídeo lo vamos a ver porque tiene ciertas peculiaridades. Así que si no quieres perderte nada, te recomiendo que te vayas al primer comentario o a la descripción y te apuntes a la formación gratuita donde vas a tener acceso prioritario a los vídeos, vas a tener contenido exclusivo, acceso también a un canal de soporte por si tienes cualquier duda. Y si quieres seguirlo por YouTube recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias de Desperto. Un abrazo.